Como les dije anteriormente, a veces se nos quedan cosas en el tintero y pues a lo largo de este curso, más de algún tema que hemos tocado, pues habrán detalles que no vimos. Así que cualquier comentario que me puedas dejar acá abajo, pues te lo voy a agradecer mucho si se me ha escapado algo en un tema relacionado. Pues anteriormente nosotros tratamos sobre los controles de segmentación de datos, pues olvide tocar un pequeño detalle, pues que en este video lo vamos a ver. Entonces cualquier cosa que haya dejado yo en el tintero, pues te agradeceré muchísimo que me lo dejes en el comentario y con mucho gusto lo trataré en un próximo capítulo. Muy bien, para ahondar más en este tema, pues vamos a crear una tabla dinámica rápidamente, insertar, tabla dinámica en una hoja diferente. Vamos a mostrar por acá el panel donde están los campos que me aparece oculto. Vamos a seleccionar lo que es la forma de pago. Permítame un segundo, no la veo. Sí, aquí está el final. La buscaba al principio, pero está al final. Y luego el importe. Ok, entonces aquí tenemos la forma de pago. Sí, vamos a colocarle a esto. Ups, oculté eso. Tiene que ser en configuración de campo de valor. Vamos a ponerle formato de contabilidad. Ok, pero yo quiero crear otra tabla dinámica, pero lo voy a hacer copiando esta misma tabla y colocando la otra a la par. Ok, entonces vamos a cambiarle a esto. Le vamos a quitar desde los campos. Le vamos a quitar lo que es la forma de pago y le vamos a poner la fecha, pero agrupada por meses. Entonces yo aquí ya tengo dos tablas dinámicas. Sí, entonces si yo pretendo insertarle a la primera tabla dinámica lo que es un control de segmentación de datos. Sí, vamos a poner acá forma de pago. Pues lo que no vimos anteriormente es que nosotros en este control de segmentación de datos tenemos una pestaña con sus opciones. Ok, aquí pueden notar que nosotros podemos cambiar el título. Ok, formas de pago aquí ha cambiado. Incluso nosotros podemos cambiar lo que es su diseño. Si diseño claro o diseño oscuro. Vamos a ponerle este. Ok, aquí nosotros tenemos seleccionadas tres formas de pago. Únicamente voy a seleccionar crédito, pues obviamente se filtra lo que es crédito. Tenemos efectivo, tenemos cheque, pero no tenemos conexión con la tabla dinámica número 2. Vamos a borrar el filtro. Vamos a seleccionar la tabla dinámica número 1 y nos vamos a dirigir a... No, tendríamos que seleccionar lo que es el control de segmentación de datos para poder tener las opciones a la vista. O podríamos nosotros hacer clic derecho acá y en el menú contextual seleccionar desde acá. Conexiones de informes y nos va a aparecer este cuadro de diálogo en donde tenemos a la vista las dos tablas dinámicas que se encuentran en nuestra hoja de cálculo número 1. Nosotros podríamos vincular más de una tabla dinámica en un solo control de segmentación de datos. Ok, vamos a seleccionar la tabla número 2, la tabla dinámica número 2 y aquí ya las tenemos vinculadas. Ya las tenemos conectadas a un mismo control. Si solamente selecciono efectivo, pues obviamente tenemos el importe en efectivo que son 104,965,28 y de igual forma aquí en las ventas del periodo por mes, pues tenemos esa cantidad. Si yo selecciono crédito, pues obviamente se va filtrando los meses donde se vendió únicamente con tarjeta de crédito y lo que vendimos en cheque, pues únicamente fueron estos meses. Entonces, de esta forma nosotros tenemos vinculadas dos tablas dinámicas. Vamos a eliminar el filtro desde acá. Aquí nosotros podríamos ser creativos y pues seguir agregando otro control. Vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a agregar lo que es un control de escala de tiempo. Ok, vamos a seleccionar acá. Lo vamos a poner acá en la parte de abajo. Ok, vamos a insertar también lo que es un gráfico dinámico. Pero antes vamos a conectar este control con lo que es las dos tablas dinámicas. Ok, entonces aquí en escala de tiempo observen que también nosotros tenemos opciones. Opciones que son específicas únicamente para lo que es el control de escala de tiempo. Ok, entonces aquí nosotros le podemos cambiar el título, fecha, venta, le podemos poner. Ok, entonces vamos a cambiar el diseño. Muy bien. Quizás un diseño oscuro. Ok, vamos a conectarlas. Veamos las conexiones. Aplicamos hacia la tabla dinámica número 2. La conexión y pues ahí ya la tenemos también. Vamos a seleccionar acá únicamente enero. Y febrero. Observen. Entonces aquí nosotros podríamos interactuar con ambos controles. Y pues aquí tenemos prácticamente un pequeño dashboard. Vamos a insertar lo que es un gráfico dinámico. Análisis de tabla dinámica. No, sería en insertar. Insertar. Ok. Aquí vamos a tomar un gráfico recomendado. Vamos a poner este. Sí, de columnas. Ok. Y tenemos un gráfico. Lo vamos a poner en ese extremo. Y para la otra tabla dinámica vamos a poner otro gráfico también. Permítame un segundo. Tiene que ser en insertar. Ok. Pongamos. Vamos. Este pongamos. Ok. Aceptar. Vamos a cerrar todo esto y vamos a contraerlo. La ribbon. Y vamos a tener una mejor visualización en este momento de lo que tenemos en pantalla. Ok. Permítame un segundo. Le vamos a tratar de dar forma a esto para tener una mejor visualización. Vamos a hacer más chico esto. Ok. Ok. Vamos a quitarle lo que son las grillas a la hoja de cálculo. Permítame un segundo. Seleccionamos la hoja ahí. Vista. La cuadrícula. Ok. Entonces aquí ya tenemos un pequeño dashboard. Muy bien. Vamos a seleccionar aquí efectivo. Observen. Seleccionamos crédito. Observen cómo cambia todo. Sí. Cheque. Ok. Eliminamos acá lo que es el filtro. Podemos seleccionar únicamente enero. Febrero. Marzo. Ok. Y pues de esta forma nosotros podemos crear más de una conexión. Tanto con el control de segmentación de datos como el control de escala de tiempo. Aquí nosotros podríamos seguir siendo creativos y crear análisis súper potentes. Impactantes con toda la información que nos vayan proveyendo. Ok. Espero que este video les haya gustado. Continúen aprendiendo con Excel y más. Y sobre todo compartan este contenido con al menos una amiga o un amigo. Que créanme que de esa forma me estarán apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima.